Hacia 1845, el Estado Nacional Argentino conformaba una confederación de provincias en el marco de las luchas intestinas entre unitarios y federales. El caudillo Juan Manuel de Rosas era gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores. Mientras el problema de la libre navegabilidad de los ríos interiores argentinos incrementaba tensiones con Gran Bretaña y Francia que buscaban imponer el libre comercio en esas aguas. En septiembre de ese año las potencias bloquean el puerto de Buenos Aires e ingresan al río Paraná en noviembre violando la soberanía sobre nuestro río interior. Las tropas de la confederación resisten el avance el 20 de noviembre de 1845 en la batalla de la Vuelta de Obligado y si bien la conflagración arroja un resultado negativo para los argentinos, a mediano plazo el daño sufrido por la flota invasora y luego la imposibilidad de vender las mercaderías según la expectativa de las potencias imperialistas, llevó al fracaso a la campaña anglo-francesa. Significando finalmente esta batalla un momento altisonante en la cuestión de la soberanía del Estado-Nación en construcción desde el punto de vista del derecho internacional y de la independencia argentina. Se cumplen 175 años de aquel acontecimiento y el cañoneo, las cadenas, la lucha resuenan en nuestro presente. ¡Gracias!